Música Buenas noches usuarios y usuarias de su programa Reserva Activa Bolivariana en acción. Bienvenido nuevamente a este subprograma dedicado a dar información referente al movimiento social bolivariano Reserva Activa y además de eso hacer comentarios de actividades, noticias, informaciones nacionales e internacionales. Gracias a todos por estar nuevamente, bendecido día y bueno, me acompaña en este momento el general de división en Reserva Activa, Jesús Zambrano Mata, quien estaremos pues junto con este servidor, general de división en Reserva Activa, Wilfredo Figueroa, moderando para ustedes porque tenemos la ausencia lamentablemente por razones de compromisos laborales y responsabilidad ya asumida del compañero Pedro Quiaro Jiménez y del compañero Carlos Julio Rabán, quienes nos puedan estar presentes en el día de hoy. Bueno, mineral, su saludo y comentarios al respecto para esta audiencia que siempre nos siguen por dónde, por TVFAN, el cañón comunicacional, por la paz y televisoras aliadas como TV Varinas. Así es. Saludo al dictado Mesa Cardián. Buenas noches tengan todos los camaradas, compatriotas de este subprograma, como lo decía el compañero Wilfredo, la Reserva Activa Bolivariana en Acción. Esta noche, una noche más de programa bien bonito. Antes de dar inicio a este programa, queremos darle las gracias a los que hacen realidad que este programa se lleve a cabo. Primero y por supuesto, nuestro comandante, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a nuestro ministro de la Defensa, nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, al director presidente de TVFAN, el general de brigada, Bencir Guerrero. Y por supuesto, al coordinador nacional del Movimiento Social de la Reserva Activa Bolivariana, el general en jefe, Jesús Suárez Churio, también presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional Bolivariana. Y bien, es importante también mencionar a nuestro principal patrocinante, a la alcaldía de Vargas, allá del estado La Guaira, quien, pues a través de su esfuerzo y su compromiso con la Reserva Activa Bolivariana, porque el alcalde, el coronel Suárez Maldonado, es el coordinador regional del Movimiento Social de la Reserva Activa Bolivariana en el estado La Guaira. En el estado La Guaira. Señor, muchas gracias. Señor, aún siendo el alcalde del municipio Vargas, es el coordinador regional del estado La Guaira, del Movimiento Social de la Reserva Activa. Entonces, Wilfredo, vamos a empezar este programa hoy hablando, profundizando un poco sobre las actividades que se cumplieron el fin de semana, porque hubo las actividades bien importantes sobre el primero de mayo, que el primero de mayo, que fue día lunes. Hubo un puente, desde el viernes, unos compañeros que, bueno, ese puente les sirve para el descanso, para la diversión, para el entretenimiento. Pero la gran mayoría estaba el lunes aquí en la marcha. Eso les iba a comentar. Entonces, otro grupo importante, los trabajadores bolivarianos, revolucionarios, los que aman su patria, los que por dentro llevan esa enseñanza de nuestro comandante supremo y eterno, Rafael Chávez Vería, hicieron acto de presencia ayer en la marcha que se llevó en homenaje del primero de mayo. General, ¿de por qué se celebra el primero de mayo? Ahí es importante, es muy importante, bienes quienes dirigían ese movimiento de lucha, que estaban buscando la jornada de ocho horas laborales, porque antes no había jornada. La jornada era hasta que se desgastara el trabajador y se moría, no había ningún problema. Ellos estaban reclamando eso, el respeto al ser humano, el respeto al trabajador y la trabajadora. Y fíjense ustedes que ahí menciona rápidamente los anarquistas, porque, y por qué quiero hacer este comentario rapidito, porque se ha pretendido siempre decir que los anarquistas es, bueno, el desorden, la cuestión, no, el anarquismo surgió como un movimiento inicial. Es más, muchos estudiosos de la sociedad dicen que fueron movimientos originarios del socialismo. Algunos dicen que no, otros dicen no, pero muchas de sus doctrinas, muchos de sus principios están involucrados en la parte social. Claro, el socialismo superó esa doctrina y la transformó en una mejora para la clase social. Entonces es importante, porque ahí, esa no lo dice en el video, pero ahí los tribunales de Chicago, pues, sentencian a cadena, perdón, sentencian a pena de muerte a cuatro trabajadores y los cuelgan en ese momento, pues. Y esa fue la chispa que incendió. Y esa fue la chispa que incendió mal la pradera. Que incendió mal la pradera. Y el primero de mayo, dice ahí también nuestro presidente del momento, Isaias Medina Angarita. Isaias Medina Angarita general. Y mi comandante ya me hizo un comentario, Isaias Medina Angarita diciendo que era uno de los más demócratas. ¿Y los tumbaron quiénes? En aquel momento los abecos y los copellanos los tumbaron. Sí, bueno, Isaias Medina Angarita decreta el primero de mayo como fecha oficial en Venezuela, porque se celebra en casi todo el mundo. Se celebra oficialmente en Venezuela el primero de mayo, pero una fecha para... Estados Unidos no lo celebra. Fecha que se celebra en Venezuela y para darle las reivindicaciones a los trabajadores y trabajadoras del país. Entonces, vimos ese video, pero sin embargo, si queremos profundizar un poquito más de lo que debe ser el trabajador actual en Venezuela, tenemos un video de mi comandante. Vamos a verlo, señor director, por favor. En aquellos balcones y en aquellas azoteas. ¡Qué bonita está Caracas! Estamos ya en cadena nacional de radio y televisión. ¡La Perusita! Desde la avenida Urdaneta, desde esta Caracas revolucionaria, me uno al júbilo que hoy embarga a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Los trabajadores de las ciudades, los trabajadores del campo, los trabajadores que laboran a diario para darle vida a la república, los jóvenes trabajadores, las mujeres trabajadoras, los hombres que trabajan y que construyen la patria. ¡No hay revolución sin clase obrera! ¡No habrá socialismo sin una clase obrera sólida, consciente, comprometida, luchadora, como la que están haciendo en Venezuela al calor de la revolución popular bolivariana! No estaba previsto que yo viniera aquí, así que soy un asomado. Sigo creyendo que el mundo ha sido para el humano, no del canalla y tirano. Bueno, mi comandante Chávez, de asomado, dijo él mismo que él estaba de asomado en esa reunión hermosa, pero tremendo trabajador, del Día del Trabajador en Caracas, celebrando una vez más el Día del Trabajador en Caracas, y decía algo muy importante, no hay revolución sin clase obrera, no hay socialismo sin clase obrera, la clase obrera consciente, la clase obrera que nace en revolución, esa clase obrera que en este momento el país de verdad nos reclama, porque nosotros somos generales, trabajadores, obreros. Sí, señor. Ah, pues para que se los cepilléis, y pueblo. Y pueblo. Generales, pueblo, generales, obreros, trabajadores, pueblo, soldados, obreros, soldados, pueblo y obreros. Entonces les comentaba que, bueno, eso son la clase obrera que en este momento el país nos reclama fuertemente después de haber pasado esta catástrofe con esos compañeros que están en cursos en esta cuestión de la corrupción, y etcétera, etcétera. Y es importante que esos eventos sucedieron sobre todo en la empresa número uno del país, que es la PDVSA, y en otra corporación que es sumamente importante en el país, que es la corporación venezolana. Pero están los medios correctivos de la revolución. Entonces, fíjense, es bien importante porque si bien es cierto los directores o los jefes que estuvieron allí utilizaron mal los recursos que los trabajadores con su esfuerzo sacaron adelante la producción o sacando la producción de la empresa petrolera y la empresa del hierro y del aluminio de la CBG. Entonces, yo quiero de verdad darle un reconocimiento y ponerme, me disculpan los trabajadores de la industria petrolera que ahorita se comentó tanto de la industria petrolera por esos actos de corrupción, pero actos de corrupción que no tienen que ver nada con la clase obrera. La clase obrera al frente de la producción petrolera, la clase obrera al frente de la producción de hierro, aluminio, allá hay bauxita en la CBG y todas las empresas de la CBG. La clase obrera digna, la clase obrera consciente, la clase obrera trabajadora, la clase obrera revolucionaria. Bueno, por eso quiero dignificar a los compañeros y compañeras tanto de PDVSA como de la CBG. Yo decía, en estos días había un comentario bien feo sobre las mujeres, las muñecas de la, no sé cómo era, de PDVSA. Las mujeres de PDVSA son aguerridas, oyeron, las mujeres de PDVSA son trabajadoras como nuestras mujeres de la Fuerza Armada. Sí, son muñecas, pues son bonitas, pero son trabajadoras y aguerridas, honestas y con moral. Y honor a quien honor merece a la mujer obrera trabajadora de la industria petrolera y de las industrias afiliadas a la Corporación Venezolana de Guayana. Y que no tiene que ver. Oye, y de verdad quiero pedir disculpas porque mi compañero Wilfredo, yo no sé qué le pasó hoy, pero no nos ha dado el rastal, no nos ha dado las redes. No habíamos zumbado y vamos a tener un pequeño retardo ahí, pero fíjense, aquí abajo, aquí abajo de su televisor en la parte inferior derecha y en la parte inferior derecha usted escanea ahí y ve las redes sociales. Así es. De todas maneras, en TikTok, en Instagram y en Twitter la red es arroba somosreservativa ajá arroba somosreservativa y en YouTube y Facebook es reserva activa bolivariana reserva activa bolivariana y el hashtag vamos a ponerle duro porque estamos retardados un inciso ahí que cuando el compañero lee las las redes sociales la semana pasada que teníamos aquí a Pedro Felipe, ¿sabes? Ajá, claro. La hija que está en Chile estaba viendo el programa a través de YouTube de YouTube el que acabas tú de decir claro, claro, que lo puede ver. el camión de su gestión se metió en YouTube y vio a su papá también lo puede ver también lo puede ver por Instagram como le dije claro, arroba somosreservativa y el hashtag vamos a ponerlo vamos a darle duro muchachos vamos, vamos a ponerlo ahí el hashtag es numeral reserva activa bolivariana leales siempre numeral reserva activa bolivariana leales siempre y yo quiero antes de saludar porque ya las redes están reventando los saludo pero yo quiero antes de hacer el breve comentario sobre sobre lo que usted manifestaba es que independientemente de las circunstancias la propia revolución tiene los mecanismos para corregir y nosotros señores miren ténganlo por seguro el comandante presidente Nicolás Maduro Moro está haciendo grandes esfuerzos hay que ver lo dijo hoy el ministro de trabajo Jesús Torrealba miren está haciendo esfuerzo está haciendo esfuerzo porque además de los impactos de las medidas coercitivas unilaterales del bloqueo de que no podemos bueno y salió la cuestión que van a entregar sigos a privados nos están quitando nos han robado por esas medidas el imperio y nuestros ingresos han mermado bueno lamentablemente sucedieron estos hechos que inciden negativamente pero el presidente déjalo por seguro nuestro comandante en jefe presidente está muy pendiente sobre todo de todos los pensionados en especial también de la reserva activa bolivariana vamos señores vamos con tranquilidad y paciencia el presidente lo manifestó en un video que lanzó en la mañanita no hay que creer en ese ejemplo en ese sentido hablando sabemos que la situación es difícil nadie ha dicho que es fácil pero vamos para adelante pero vamos para adelante y ténganlo por seguro que la dirección de la revolución encabezada por el líder nuestro presidente comandante en jefe Nicolás Maduro Moro está haciendo los esfuerzos y pronto se verán los resultados miren pronto se verán los resultados vamos a hacer el esfuerzo y bueno vamos a saludar a las redes miren están reventando las redes acuérdense el numeral lo dije tarde y me disculpo numeral reserva activa bolivariana leales siempre reserva activa bolivariana leales siempre y bueno saludamos Adriana M. Roth allá en Bosque Valle el Salmo 2023 también saludamos al miren el coronel Suárez el coronel Suárez Maldonado allá también en sintonía el general jefe Suárez Churio también en sintonía saludos a nuestro coordinador nacional también a José Gustavo Lugo a Sarai Gabriela en grano de oro Sonica 4F a Jimmy Torres a Rosa 1989 a Epitacio Carrero a William Bielma al profesor Luis Contatini referente informativo de lunes a viernes a las 7 de la mañana por aquí por este su canal TV Fan igualmente tenemos al general mire Pedro Quiaro está en clase pero está viéndolo por las redes Pedro ves tu clase el general Carlos Julio Rodríguez Rabán caramba saludos mire cumpla la misión que le fue asignada y también otra vez mire el licenciado Cardiel Mesa caramba TV Varinas allá está mire Lourdes de Zambrano también tenemos allá desde Puerto La Cruz en sintonía mi viejita querida Carmen Chacín caramba Carmen Chacín allá pues mi viejita querida también está en sintonía un beso un abrazo y mándeme la bendición y bueno usted también tiene un saludo por ahí gente de amazona que tuvimos invitado el martes pasado el martes pasado tuvimos invitado a Pedro Felipe García el teniente de navío coordinador que por cierto hoy está 100% en sintonía entonces como estábamos bien teníamos un problema técnico bien importante ¿te acuerdas? entonces bueno me escribieron los compañeros de amazona no pude saludarlos y quiero aprovechar en este momento para saludar a los que me enviaron los mensajes que era el sargento mayor de tercera Pedro Yaromare el sargento mayor de segunda Edgar Carrillo el mayor Gustavo García la compañera Bianchi Carrillo la compañera Bianchi Carrillo es la coordinadora de la mujer de la reserva activa bolivariana de amazona mujer valiente y mujer colaboradora y importante en el movimiento de amazona el capitán Wilman compañero de ustedes claro Génesis Carolina que es la hija de Pedro García que les comentaba desde Chile vía YouTube estaba el compañero Ismael Faría Ismael Faría un compañero cuando yo estaba comandante allá en la selva que era el director de Selva TV una televisora que pronto saldrá al aire a través de las redes sociales nuevamente Selva TV bueno esos son algunos de los compañeros que la semana pasada estábamos pendientes con ellos y que quería cumplir el compromiso de saludarlos y bueno creo que nos están haciendo señas ahorita vamos a identificar el canal el general tiempo nos dijo que vamos a identificar el canal un momentico rapidito y volvemos otra vez con nuestro programa reserva activa bolivariana en acción el jata es numeral reserva activa bolivariana leales siempre numeral reserva activa bolivariana leales siempre vamos al aire camarada productor yo creo en la fantasía de crear un ya mis hermanos les voy yo creo en Andrés Eloy de nuevo en su programa reserva activa bolivariana en acción por donde por TVFAN el cañón comunicacional por la paz y sus televisoras aliadas bueno recuerden numeral reserva activa bolivariana leales siempre numeral reserva activa bolivariana leales siempre mire y vamos a comentar rapidito unas efemérides que hay por ahí un día como hoy 2 de mayo nació el general Atanasio Girardot hay una famosa pintura donde el muere disparo levantando la bandera venezolana era neogranarino para ese momento colombiano para ese momento pues esos territorios eran todos uno solo como lo quería bolivar pero ahorita digamos que era colombiano y se unió a la fuerza emancipadora 232 años estuviera cumpliendo un combatiente de primera línea el general Atanasio honor y gloria a quien lo merece también se celebra la batalla de los frailes un 2 de mayo de 1816 ahí liberan a la isla de Margarita provincia de Margarita actual estado Nueva Esparta ahí Bolívar ahí Bolívar junto con el almirante el almirante Brion derrotan a una patrulla de fragatas del imperio español que venía y lo lograron derrotar y liberan esa provincia de Margarita nuestro comandante el libertador al frente incluso con el almirante Brion en una batalla naval libertador era de otro de otro nivel de otro nivel combatiente entrenado si se hubiese entrenado en el CEO era completo ese hombre y también celebramos la batalla de Cogedes el 2 de mayo de 1918 también el libertador ahí pues no la comandada del libertador pero para los patriotas fue un triunfo no no en la batalla disculpa en la batalla de Cogedes que se llevó a cabo en la sabana de Cogedes aunque fue un combate de la guerra de independencia fue bien importante porque en esa batalla José Antonio Páez lo hacen retroceder las tropas realistas ahorita no recuerdo el nombre del comandante de las tropas realistas pero el comandante de las tropas realistas hizo retroceder a Páez que eso era casi que increíble hacer retroceder a Páez era algo increíble como eso fue de la batalla en esos momentos de la lucha de la independencia Páez se retrocede ¿a qué no saben para dónde se fue? Papure Papure se retrocedió rearmó sus tropas y sus lanceros sus llaneros guerreros del comandante en jefe José Antonio Páez y se fueron a la carga en Copacarabó es lo que nosotros llamamos fue una retirada estratégica lo que hizo sí señor y bueno y también tenemos que comentar que mañana se celebra el día de la cruz de mayo es un santoral católico se celebra en Guatire se celebra mucho porque la cruz lo cruza el río y ellos tienen una cruz pero una tradición también en oriente es muy llevada en oriente hay canciones dedicadas a la cruz de mayo en forma general a nivel de Venezuela se celebra el 3 de mayo el santoral católico de la cruz de mayo entonces bueno también vamos a lo que somos católicos cristianos católicos pues celebremos ese día que es una fecha pues religiosa en Venezuela bueno mirale vamos a entrar ya en información para el movimiento social de la reservativa recordemos que todos los martes estamos recordando la presentación que nos indica como debemos estar organizados conformados comunicar planificar es importante y ahí le doy la palabra a la señora usted que está en la nueva época si el director tiene a bien nos pasa el colchón de imágenes de la presentación de la de la reserva activa bolivariana donde nosotros vemos las áreas de planificación de la reserva activa las áreas de planificación del congreso nacional de la nueva época donde nosotros vemos la organización número uno la organización claro está de primerito y como base fundamental del movimiento en la organización del movimiento organicémonos la semana pasada trajimos o nos acompañó el teniente de navío este pedro garcía y nos explicaba como había sido el proceso de organización de la reserva activa en amazona lo mismo se ha hecho los diferentes compañeros fuimos a monaga fuimos a anzuate y fuimos al zulia y cada quien tiene una experiencia diferente de como organizar el movimiento social de la reserva activa para el próximo martes quiero adelantar mineral que estamos estamos invitando al coronel suárez maldonado el alcalde y su equipo si por circunstancias pues que él no pueda venir ajena a su voluntad no puede venir pues mande a un representante también del movimiento para que hable porque es importantísimo también conocer lo que se está haciendo allá en el estado de la goberna y en otro estado y vamos a tratar de todos los martes traer a un coordinador regional o a un representante de una coordinación regional hoy no lo hicimos porque ayer hubo una actividad entonces queríamos que los compañeros se estaban regresando a su ciudad de destino entonces fíjense después siempre tenemos perdón después tenemos la parte formativa la formación si bien importante nos organizamos y después que nos organicemos y tengamos el estado mayor en cada región viene la parte formación la formación consiste en levantar a nuestros camaradas esa parte ideológica que es bien importante sobre todo de la parte formativa le podemos explicar el génesis de nuestro movimiento social y es importante en este preciso momento que hablamos de la formación y donde la gente tiene que tener claro una cosa fíjense lo siguiente cuando un profesional termina su actividad militar constitucionalmente pasa a formar parte de la reserva activa constitucionalmente todos los que finalizamos nuestra carrera militar pasamos a formar parte de la reserva activa ahora bien en el congreso nacional de la nueva época donde se reúnen aproximadamente cuarenta y tantos movimientos sociales ¿verdad? no estaba el movimiento social de la reserva activa y el comandante presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela le dio la instrucción al general en jefe Jesús Suárez Churio de que formara el movimiento social de la reserva activa bolivariana escuchenme es el movimiento social de la reserva activa que tiene que ver con el congreso nacional de la nueva época ahora quienes forman eso en su mayoría los que venimos de ser reserva activa pero yo ahorita les mandaba saludos de la compañera de amazona la compañera de amazona que es la coordinadora de la mujer de la reserva activa de anquicarrillo ella ella es hija de un profesional de la reserva activa ¿me entiendes? así como hay los compañeros que de una u otra forma son colaboradores del movimiento social de la reserva activa son nuestros familiares directos y como siempre lo hemos dicho en la formación y conformación del movimiento no hay distinción hay muchas asociaciones fundaciones son todas bienvenidas que están inmersas en el movimiento social de la reserva porque el movimiento social no es un partido político no es un partido su nombre lo dice un movimiento social que busca la congregación nosotros no estamos sustituyendo a ninguna a ninguna institución formal ilegalmente constituida no tenemos además que eso tampoco tampoco como movimiento social si bien es cierto tenemos que generar lucha tenemos que trabajar en favor de movimiento de la reserva activa de esas personas que entre la reservativa también somos partícipes y colaboradores de algunas otras cosas que nos puedan dar dentro de los gobiernos regionales municipales y nacionales para colaborar porque somos reservorios entonces esa conformación esa formación de los grupos vengan las confederaciones las fundaciones las asociaciones incluyen en el movimiento social de la reserva activa aquí somos amplios lo único que tenemos que tener es amor a la patria y ser bolivariados esas confederaciones esas organizaciones que ya existen que en su mayoría agarraron mucha fuerza por ejemplo de organización los movimientos de de esas organizaciones perdón de los sargentos de de los sargentos de la guardia nacional del ejército de las tropas profesionales de los oficiales que en aquel momento se llamaban oficiales retirados este movimiento social no sustituye nada de eso claro en lo absoluto esos movimientos continúan están legalmente formados y legalmente tienen una trayectoria este movimiento social en lo absoluto sustituye a eso por eso es que la formación en nuestra formación en las regiones tenemos que hacerle énfasis a nuestros compañeros para que al contrario a nuestro movimiento se sumen todas las voluntades y el único requisito es ser patriota y bolivariado ser patriota y amar a la patria entonces después seguimos con nosotros la movilización bueno la movilización estar activo estar siempre bueno ayer hubo una gran movilización claro ayer hubo una gran movilización y participó la reserva y nuestra reserva activa participó mire nuestra jefe estado mayor del movimiento la mayor general Gloria Castillo el coordinador nacional ojo con su franela de reserva activa así es entonces la movilización es esas movilizaciones que están planificadas y las movilizaciones no planificadas nosotros estamos activos y siempre activos y mil veces activos para entrar en combate en cualquier parte en cualquier lugar y cuando lo decida la superioridad porque tenemos hombres y mujeres entrenadas y listos para el combate listos para movilizar yo voy a utilizar una frase que usted utilizó y que me la aprendí nosotros estamos movilizados constantemente eso es chinchorrao a chinchorrao no se tropieza con nada y lo que hace uno es engordar para más dañar entonces no porque lo natural lo consciente es movilización movilización todo en el universo está en movimiento por lo tanto nosotros estamos en movimiento y por eso somos reserva activa activos activos y lo que decía ahorita compañero la persona que está en chinchorrao no se tropieza no se tropieza con nada no comete error no se tropieza salga de ahí y lo invitamos a que nosotros vayamos a la primera línea de batalla en cualquier frente estamos movilizados siempre por eso nosotros después tenemos una parte bien importante que ahora viene que es la comunicación insistimos 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 y mil veces insistimos la comunicación es la artillería del pensamiento que decía nuestro libertador nosotros tenemos que ampliar esa comunicación a todas las regiones y ojalá que a cada municipio nosotros este programa que se ve por TVFAN y también lo retransmite la gente de TV Varina bueno deberíamos retransmitirlo por donde nosotros creamos que haya que haya posibilidad pero hay una instrucción de nuestro coordinador nacional es que cada región debe tener su espacio radial para comunicar también las actividades de la reserva activa en cada uno de sus estados por lo tanto saludamos yo insisto con el compañero que vino la semana pasada que tiene su programa en Yecuana en Yecuana en Yecuana la emisora FM no pero dice Yecuana la revolucionaria tiene su programa y se llama reserva activa bolivariana amazona los compañeros tienen su espacio en radio miraflores todos los viernes a partir de 9 a 10 de 9 a 10 de la mañana y eso se retransmite a nivel nacional por radio miraflores invitamos invitamos y además es una instrucción de nuestro coordinador nacional a que en las regiones busquen su espacio para que lleven a cabo sus programas de radio adelante camarada no 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 yo me duermo y hay que hacer un esfuerzo miraflores en el momento actual de la tecnología en la realidad actual no solamente nos quedamos con los tradicionales radio y televisión no es que también tenemos las redes sociales también tenemos podemos inclusive transmitir algunos programas inclusive subirlos a youtube subirlos a youtube que se vean subirlos a instagram subirlos a tiktok subirlos a twitter programas comunicas pero también están los primeros tradicionales las paredes la vocería el megáfono las hojitas sueltas yo sé que no es fácil pero tenemos que comunicar porque la todos los movimientos sociales de la reservativa en todo el país están haciendo una tremenda labor y ahorita lo vamos a ver un colchón de imágenes que tenemos ahí pero ahí tenemos lo internacional no tienes ahí el más adelante la próxima lámina donde está el correo electrónico el correo electrónico es bien importante el correo electrónico de la reserva ahí puede mandar la información sí señor ahí está esa es contraloría reservaactiva arroba gmail punto com ya alguna la A de reserva es la misma de activa la A de reserva la última A de reserva es la primera de activa y que está alerta mosca pendiente y una amiga mía con eso mi amiga Lourdes González allá siempre conmigo mire en ese correo electrónico los compañeros de las regiones deben enviar ya se les dijo cuáles son los datos que requerimos para que lo envíen a ese correo electrónico ese es el principal activo o uno de los principales activos porque el principal activo que tiene la reserva activa es su dignidad su moral y su amor a la patria pero ese activo es bien importante porque ahí tenemos conocimiento de los que conforman el movimiento social de la reserva activa los hombres mujeres amigos y familiares que abrazan al movimiento social de la reserva activa tenemos que tenerlos rentados tenemos que saber quiénes son dónde están organización dónde están y dónde tenemos nosotros que tender una mano cuando tengamos que tenderla porque si hay un problema usted lo dijo tender la mano sabemos dónde está y cómo llegárselo dónde está cómo llegamos a él entonces ese es un activo importante perdón ya compañeros de la reserva activa de varios estados han ido haciendo han ido haciéndolo llegar la compañera de Monaga fue la primera sí señor Roraima Castelín un saludo a Roraima Castelín que fue la primerita en mandar su cosa ahí y este es la secretaria del movimiento social reserva activa de mujeres tú no eres el secretario ejecutivo allá en Monaga un saludo también a doña Briceida Sánchez Bueno de Luna abuela gobernador así como envían así como envían tienen que enviar al correo electrónico es importante que los compañeros del movimiento social de la reserva activa nos envíen a nuestro grupo que tenemos de goza sobre las fotos y actividades que llevan a cabo la reserva activa y yo lo pasé hay también unos correos que yo lo voy a traer lo voy a mandar también que se llama para hacer reconocimiento reserva activa bolivarianas videos arroba gmail.com de conocimiento de todos los camaradas de la reserva activa y que se vean reflejados cuáles son las actividades productivas de salud actividades de defensa actividades en pro de nuestra revolución todas vengan tráiganlas envíenlas y nosotros las ponemos aquí tenemos este espacio por lo menos mire mire numeral ya me está diciendo allá la compañera Vera que está llevando las redes que estamos casi porque empezamos tarde de número uno en gastar gastar numeral reserva perdón reserva activa bolivariana leales siempre numeral reserva activa bolivariana leales siempre mire y un saludo a el sargento mayor douglas lópez maturín quintana el cebollero también en maturín caramba ya odileida vázquez también allá salud maturín tengo sintonía total en maturín imagínese usted entonces bueno también tenemos a su c28 a chivora siempre consecuente chivora con nosotros a luis merchan 79 a william bielma a geysel 19 a luis constantine profesor que ya lo saludé referente informativo todas las mañanas aquí no se lo pierdan tremendo programa de 7 a 8 y media si señor por aquí por este canal a milady 3005 también tenemos por ahí yo tengo por aquí al capitán mendía quino que siempre al frente con las tropas del metro de caracas y de la organización de la mario miranda marioli flores también gabriel ramírez también salud mire caramba ahí me están poniendo ahí las muchachas de la barbería del ministerio de la defensa mira a maria luisa carmen belkis y a maria y aquí tenemos un llamado que hicimos la semana pasada que lo vamos a reiterar nuevamente que es nuestro compañero amigo y amigo de la casa el general de virgada wilmen noriega medina el vicepresidente líder tenemos una conversación con pendiente compañero por el amor de dios y nosotros estamos tratando de comunicarnos con usted para llevar a cabo algunas actividades del movimiento de la reserva activa coronel general nirnández coronel gonzález llovera saludo hermano un saludo al equipo de la reserva activa del estado lara el general gámez heikel el capitán césar catarí y el coronel renzo gonzález mejilla mi amigo personal y el capitán marco juzcate y al sargento ibrahim guerra marco juzcate de la región aquí miranda coordinador y ibrahim coordinador del estado aragua allá en puerto la cruz al coronel marlon mata y aquí está el primer soldado de esa institución que es enrique mata un saludo para todos el general terreno el general tiempo el general tiempo nos dice que vamos a identificar nuevamente para venir con el último somiento por el día de hoy por favor vamos a identificar la emisora si son tan amables creo en la sabiduría del pueblo y en su cantar su redención algún día yo creo en la fantasía de crear un mundo mejor en Jesús el salvador bueno nuevamente ya para el segmento final por el día de hoy por ahora para cerrarlo y bueno tenemos recuerden el numeral numeral reservativa bolivariana leales siempre numeral reservativa bolivariana leales siempre sí señor y también un saludo rapidito pues no nos va a dar tiempo al despedir pues también tenemos a el la señora Olga Rodríguez en Bosquevalle y también tenemos por ahí a Álvaro Figueroa y Miguel Figueroa ya a primo y el primo José Gregorio Coronado mejor conocido como primo Lolo saludos a todos ellos y bueno vamos a ver un colchón de imágenes de muchas actividades que han dado la reservativa vamos a ir pasándola ya señor director mientras nosotros conversamos porque es interesante y eso es lo que le decimos del movimiento reservativa aquí están unidos en el estado Lara en el estado Miranda en el estado Apure en Aragua en el estado en Aragua también sí ahí tenemos unas imágenes mire ve crías de ovejos actividades productivas actividades productivas esto es en el estado Miranda en el estado Miranda también hay en el estado en el estado Lara también tenemos con apoyo esto en el estado Miranda este es el coronel Darío Gutiérrez tremendo trabajo educativo aquí tenemos crías de porcinos también tenemos actividades deportivas también tenemos actividades deportivas que se hacen son actividades sociales y aquí sí aquí porque aquí confluye y también actividades médicas que le hemos pasado aquí así es donde confluyen todos los movimientos asociaciones cooperaciones pero todo encabezado y organizado por el movimiento social de la reservativa ahí estamos y ahí bueno infinidades ¿qué es lo que hacemos? lo decía mi general anteriormente nos organizamos nos formamos y planificamos las actividades que todas esas asociaciones todas esas fundaciones todas esas confederaciones participan participan claro participan en esas actividades y como se facilita todo el movimiento social y es más fácil llegar y facilitar las actividades que beneficien tanto a la reservativa como al pueblo en general como al pueblo en sí las bricomiles estamos participando fuertemente eso es en Lara eso es en Lara en el estado Lara las bricomiles ahí actuando a nivel de recuperación de la planta física educativa en beneficio de nuestros niños y adolescentes eso es en beneficio entonces participamos todos venganse señores vengan los que quieran patria venganse al movimiento social de la reservativa actividades sociales de limpieza mantenimiento médicas hay de todo de todo tipo donde tengamos que estar como nosotros tenemos la movilización nosotros estamos al frente por eso que tenemos pendiente la reunión en el INDER para precisamente porque hay algunas instalaciones del INDER que están no están al 100% la reservativa se pone a la orden se pone a la orden para llevar eso al 100% de todas esas actividades en cuestiones productivas en beneficio de quien del pueblo y el pueblo somos nosotros entonces aquí mire somos vanguardia en el estado Lara en el estado Lara si somos vanguardia en moral en honestidad somos vanguardia en competencias académicas técnicas organizaciones planificación nosotros tenemos un talento humano increíblemente poderoso tanto femenino como masculino para actuar en las áreas en que las autoridades debidamente formales consideren que nosotros podemos apoyar pero siempre que en beneficio de la revolución y del pueblo venezolano quiero hacer un comentario que ya nos queda poco tiempo que culminaron recientemente los juegos claro los juegos del ALBA los quintos juegos del ALBA Venezuela campeona entonces quiero hacerle comentario de estos juegos deportivos del ALBA el medallero final Venezuela quedó de primero con 735 medallas 255 de oro 254 de plata y 226 de bronce Cuba quedó de segundo con 76 de oro 194 en total Rusia 30 de oro 61 en total Nicaragua que fue un invitado especial claro de cuarto Nicaragua con 7 de oro y 145 medallas Bolivia con 6 de oro y 19 medallas en el sexto lugar nuestros hermanos de Dominica con 2 medallas de oro 2 de plata y 9 en total nuestros hermanos de San Vicente y las Granadinas en el séptimo lugar con 5 medallas y una de oro nuestros hermanos de San Cristóbal y Nieves con una medalla de plata 2 de bronce para un total de 3 medallas y nuestros hermanos de Antigua y Barbuda con una medalla de plata para cerrar el medallero esto es integración latinoamericana esto es la integración de mi comandante Chávez esto es la integración de los pueblos de Latinoamérica esta es la integración verdadera ok yo quería antes también despedir darle un saludo bien importante a los compañeros de la clase obrera de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores la Universidad Bolivariana de los Trabajadores está nuestro compañero Luis el rector Manolo el vicerector y nuestro líder el profesor Jesús Martínez y diputado pero bueno para concluir que tenemos para concluir si bueno el numeral reserva activa bolivariana leales siempre tú ibas a hacer un comentario del comedor de la Universidad ah mire si que tengo un comentario que es muy importante porque la gente dice bueno y el gobierno señores un gobierno revolucionario se dedica a darle bienestar al pueblo a todos por lo menos la Universidad Central de Venezuela que vea patrimonio mundial por su arquitectura señores estaba en una situación bien deporable producto de quien producto de sus autoridades del abandono de las autoridades de las autoridades pues eso tiene una autonomía administrativa así inclusive sus autoridades se pusieron en contra del gobierno pero el gobierno no le importa eso porque la universidad no es de ellos la universidad es del pueblo del estudiante mire y por ahí unos videos no los trajimos no los trajimos pero ustedes pueden buscar los videos por Instagram por TikTok por YouTube de como quedó ese comedor de hermoso más allá de que todavía se siguen trabajando se han recuperado muchas instalaciones y se siguen recuperando otras se siguen recuperando otras bueno porque ese es el gobierno revolucionario en acción el comedor quedó bello hay unos hermosos videos véanlo véanlo búsquenlo búsquenlo por ahí de todas maneras yo creo que el próximo martes podemos traer alguno de esos videos ¿cuál es el Jatar? el Jatar es Resnumerar Reservativa Bolivariana Leales Siempre un saludo para Zulima y Zayda Poyi que siempre están en sintonía todos los martes sí señor todos los martes ahí es la primera línea de batalla a todos los que nos sintonizan y bueno señores estamos llegando al final del programa a las conclusiones por el día de hoy lastimosamente los esperamos y el próximo martes los esperamos el próximo martes por aquí por su canal TV Fan Cañón Comunicacional por la paz sí señor a la misma hora todos los martes a las 20 horas 8 de la noche buenas noches los queremos mucho y descanse hasta la semana que viene qué bonito programa y descanse